¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Bienvenido otro día más a esta sección, ¿no? Buscando joyas, chacho. Vamos a ver qué es lo que nos han recomendado en el día de hoy. Me dicen que hay flow, hoy hay flow. No se olviden que estamos regalando ahí camisas del coreano loco, el merch del coreano loco para esas personas que están activos en esta sección. Al final del vídeo les dejo saber cómo obtenerlo, ¿ok? El artista de hoy es Ice Flow with this, John Avey. Coño, John Avey es un duro. Esa es la actitud remix. Ok, ok. Esa es la... Ok. El John... ¿Qué hace John Avey aquí? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Mueve ese cu... 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 Esa es la actitud. Ando en macerati. Soy blanco y lujoso como un Bugatti. Hay pasto de gratis. Las putas son gratis. Había que joderse. Vamos a buscar dinero. Eramos bronzeros. Somos joyeros. Cabrón le mete. Ven chingo cuando quiero. No llamen al celci no es por dinero. Uy, estás grande. Ese culo es tu poder. Uy, muévete. Esa es un Ubi tan grande. Cabrón, ahí te le mete. Tu pierna, te toco pa' que te vengas. Me dices, blanquito, más rico donde te tenga. Uy, cómo lo chupa. Cómo lo chupa. Hace como es. Uy, cómo lo chupa. Cómo lo chupa. Hace como es. Uy, cómo lo chupa. Uy, cómo lo chupa. John A.B. anda juntándose con gente muy rara, ¿sabes? Ice flow with this. O sea, no te estés juntando con gente rara. ¿Qué te pasa? Oye, me gusta el tema, en verdad. El Ice flow with this. Tiene su flow también. Ah, flow y death. Flow y death. Uy, tenés flow. Muevese el culo. Esa es la actitud. Dices, ese culo idiotiza contra la pared. Pásame a requisar. Te volteo contra la repisa. Mientras me quito yo la camisa. Con lo grandote, cara de miña. Así que a la vista, a la piña. Le meto su nalgada, el ojo me guiña. Oye, está duro el tema, en verdad. Como es la piña. Esa es la actitud. Y está grande. Ese booty gigante. Ey. Uy, muévete. Yo me voy a entretener. Uy, muévete. Eso es como lo gigante. Deja la pena. Dale con panas. Inquieta desde la mañana. Te juro que... Oye, le meto el flow with this. Voy pa' la pana y no vuelvo más. Pero contigo y esa nalga. Tú sabes lo que quiero. Actú lo más. el ice flow with this te le mete. Ese es la actitud. Muévese el cu-tu. Yse es la actitud. Muevese el cu-tu. Esa es la actitud. Muevese el cu-tu. Tú, ese es la actitud. Tú, ese es la actitud. You Navy baby 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 baby. Duro. Oye, esa es la actitud, esa es la actitud, esa es la actitud. Rayo. Es una artista de la nueva Ok, coño, hoy hubo flow Hoy hubo flow Hubo flow, hubo flow Hoy estuvo bueno, estuvo bueno Me gustó, eh Esa es la actitud, mueve ese culo Esa es la actitud Chacho, les dejo el link En la descripción del video Para que vayan a dejar con epidemia No se olviden, después de dejar Un comentario, dejen vuestro Vuestra cuenta de Instagram Porque cada semana Estamos escogiendo a una persona Y le vamos a contactar por Instagram Nathanael fue el último Que el ganador de la última semana Santi te está contactando por Instagram Así que dale los datos Los tres anteriores ya le hemos enviado la camisa Les va a llegar antes que el Mercedes Briancito Les dejo el link en la descripción del video Para que vayan a dejar con epidemia Ok